Se anunciaron que nos vamos a crecer, yo no me adiviné, necesito un trato más de carnaval. La desventura siempre me crezca, mi corazón hoy se nos contesta, yo quiero final, quiero quedarme acá. La desventura siempre me crezca, mi corazón hoy se nos contesta, yo quiero final, quiero quedarme acá. La desventura siempre me crezca, mi corazón hoy se nos contesta, yo quiero final, quiero quedarme acá. La desventura siempre me crezca, mi corazón hoy se nos contesta, yo quiero final, quiero quedarme acá. La desventura siempre me crezca, mi corazón hoy se nos contesta, yo quiero final, quiero quedarme acá. La desventura siempre me crezca, mi corazón hoy se nos contesta, yo quiero final, quiero quedarme acá. La desventura siempre me crezca, mi corazón hoy se nos contesta, yo quiero final, quiero quedarme acá. La desventura siempre me crezca, mi corazón hoy se nos contesta, yo quiero final, quiero quedarme acá. La desventura siempre me crezca, mi corazón hoy se nos contesta, yo quiero final, quiero quedarme acá. La desventura siempre me crezca, mi corazón hoy se nos contesta, yo quiero final, yo quiero final. La desventura siempre me crezca, mi corazón hoy se nos contesta, yo quiero final. La desventura siempre me crezca, mi corazón hoy se nos contesta, yo quiero final. La desventura siempre me crezca, mi corazón hoy se nos contesta, yo quiero final. La desventura siempre me crezca, mi corazón hoy se nos contesta, yo quiero final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!